Vamos con el segundo video, la preparación, la idea es que esto se derrita a fuego lento idealmente en una olla, bueno aquí yo lo tengo en un recipiente, puede acercarlo para... lo tengo, está transparente porque se ve como agua ya, está en un recipiente, yo lo tengo hace cerca de 15 minutos a fuego lento y está con esta forma el segundo paso es echar el colorante nosotros dijimos que íbamos a ocupar un color como colorante, como un color de cera me ocuparía como colorante, yo voy a elegir el amarillo, ya, con un cuchillo lo comenzamos a echar la idea es que mientras más color tenga, más cargado va a quedar igual se ocupa generalmente con varios colores también, hay velas que tienden a mezclar o dejan secar un color, después vierten otro, también una forma, yo ahora lo estoy explicando de la forma más sencilla con un parito quedando suave el color ven, ahí está importante que esto siempre se recomienda hacer a baño maría, especialmente para los niños chicos, pero como somos adultos sabemos que no puede haber nada a los lados, por eso que, si ustedes miran la cocina, está vacío, porque puede resultar algo quemado o pueden echar en contacto, y esto ustedes saben que es para fina, es combustible y es muy peligroso ya, de ahí pueden ver que la cera se está derritiendo está tomando color ya, amarillo, generalmente, bueno, ahora yo la apague porque ya está más caliente y la idea es que no sobrepasa los 70 grados, uno tiene la idea de cuánto calienta agua, los 100 grados, cuánto es entonces la idea es que repose un poco, que tenga cerca de 70 grados para mezclar al recipiente el último paso que tenemos que hacer antes de vertirlo es tomar una esencia, tenemos dos esencias, de coco y de vainilla, yo en este caso voy a elegir coco entonces la idea es que ahora, por eso voy a echar cerca de 5 gotitas, dependiendo por el pote, yo lo voy a dividir en 3, entonces voy a quedar como unas 15 ya, con eso basta ese agua ya que lo tengo apagado, para que alcance la temperatura que queremos, 1 grados y lo mezclamos bien, para que no quede ningún grumo, nada y la idea es que ahora, lo podamos mezclar en estos potes, en estos recipientes y aquí con estos recipientes que hice, la misma vela, o sea la misma mecha, la fui enredando miren, aquí pueden ver que yo, en este que es un pote plástico de crema, con el palito sushi, yo que voy a hacer lo voy a ir torciendo, así, hasta que yo vea que esto queda así, y paradito voy roblándolo, si se dan cuenta, de esa forma, ahí está tocando aproximadamente abajo la parte de abajo, entonces, cuando, después que yo vierta el líquido en el recipiente esto va a quedar así, tiene que quedar en reposo, importante que quede en reposo porque si uno lo pasa a mover, va a quedar descontinuado y no va a quedar lisa la superficie ya, ahora vamos a empezar a echar la vela ya derretida, la parafina, para los recipientes importante echarlo con algo, protegerse, porque esto es súper peligroso que pase un accidente voy a sacar el palito, lo voy a dejar acá, voy a sacar esto, que es la mecha y voy a echar un embudo, que es para que quede más fácil ir traspasándola hasta donde yo quiera se dan cuenta, ahí ya quedó un poco de manchado con cera, yo que hago ahora lo dejo ahí, no la puedo mover mucho, porque la idea es que esto tiene que estar cerca de 3 horas en este mismo proceso, voy a seguir con las gotas, saco de nuevo la mecha que ya tengo lista con el embudo, tengo que prepararme, va a chorrear un poco yo calculo hasta donde lo quiero, un poquito más lo cruzo ahí, voy a dejarlo ahí pongo la mecha, tampoco lo puedo mover, lo voy a dejar a este costado bueno, este es el resultado de las velas, después de haber pasado un tiempo lo único que falta es cortarle la mecha, la idea es que esto va a sobrar esto también va a sobrar y ahí tenemos las velas hechas y bueno, con esto terminamos el video, muy fácil de hacer ¡carta! y y y y y y y Gracias por ver el video